Según Celebrity Network, en 400 millones de dólares está valuada la fortuna de Tommy Motola, el empresario y esposo de la actriz de María la del Barrio. Aunque ambos deban muchos años de casados y aparentan tener una gran y consolidada familia, lo cierto es que para algunos la cantante no se casó solamente por un sencillo y puro amor, sino que también habría influido la lanita y el poder de Motola. Tommy Motola le lleva a Thalía de ventaja la nada modesta cantidad de 22 años, además de varios millones de dólares en su cuenta. Pues pese a que el artista ha amasado una considerable fortuna durante su carrera, la neta es que al lado de la de su esposo, esta se ve insignificante. Es por eso que más de uno rumora que la mexicana se podría haber casado principalmente por interés económico. La teoría de que Tommy es el sugar daddy de la actriz se sustenta en los carros y lujosos regalos al que él le ha acostumbrado, los mismos que van desde joyas de 25 mil dólares a coches deportivos de 300 mil. Ay, 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 como se nota, la intérprete no es nada fácil de complacer. Vicente Fernández Jr. de a pocos ha ido ganando el mega título de sugar daddy de su actual novia, Mariana González, más conocida como la Kardashian mexicana, a quien le lleva 19 años. De hecho, varios internautas en las redes le han dicho directamente que parece su abuelito, que es obvio que la chava anda con él por su dinero y el de su familia. De hecho, hace poco se rumoró acerca de la posibilidad de que haya sido el hijo del charro de Wenditán el que le haya pagado unos procedimientos estéticos a Padilla, gastos que según el programa Ventaneando rondaría en los 18 mil dólares. Nuestro siguiente famoso es nada más y nada menos que Jorge Ramos, uno de los periodistas mejor pagados de Estados Unidos, con una fortuna de 14 millones de dólares. Él es el galán de la ex Miss Venezuela, Chiquinquirá Delgado. Ambos no han estado exentos de estar en el ojo del huracán, pues varios argumentan que la modelo solo se metió con él por su lana e influencias, pues según ella misma, cuando llegó a Miami, él habría sido el primero en tenderle la mano. Y de hecho, luego se divorció de Daniel Sarkos, quien era su esposo. Actualmente, ambos viven en una mansión que compró el mexicano en Miami, por la que pagó la cantidad de 3 millones y ahí Ramos tiene viviendo como reina a Chiqui y a sus hijas. ¡Órale! ¡Qué suerte tienen estas chavas con sus galanes millonetas! Lupillo Rivera ya es casi un cincuentón y a esta edad llegó con una fortuna de 12.5 millones de dólares. Por lo que ahora que está divorciado, se las anda picando de Don Juan, enamorando a chavitas de 19 años. Según el programa Chisme No Like, hace unos meses fueron dadas a conocer unas fotos que muestran a una joven de 19 años, la misma que sería la nueva conquista del cantante. Según afirman los rumores, la pareja ya vive junta en Oxnard, California. Y como era de esperarse, muy pocos creen que Rivera la haya conquistado, precisamente por ser un guapo y joven partido, sino más bien por ser un señor bien maduro y con mucha lana. Aunque esta no es la primera vez que se lo dicen, pues cuando estuvo con Belinda ya muchos se lo expresaron sin filtro y en la cara. Este sí es un digno sugar daddy. Y llegamos al final de nuestra lista y aquí no podía afectar el novio de Lucero. Hablamos del empresario Michael Cury, quien aparte de ser millonetas, es sobrino del hombre más rico de México y uno de los más ricos del mundo, Carlos Slim. Por dicha situación, muchos creen que la ex de Mijarres puso muy bien el ojo antes de elegir a su nuevo galán. Pues este hombre, aunque solo le lleva casi 12 años de diferencia, es dueño de muchísimo más dinero que ella y además tiene muchas amistades influyentes en el mundo del espectáculo, como su íntima relación con Emilio Azcárraga, el ejecutivo principal e hijo del fundador de Televisa. No cabe duda que la novia de México tiene su vida solucionada por el micho. ¿Y tú qué crees? ¿Será que en el fondo estos galanes son conscientes de que son el sugar daddy de sus parejas? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!